¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el papel del profesorado en todo esto? ¿Cuál es el orden que queráis seguir? ¿Cuál es el papel del profesorado en todo esto? Los que estén aquí y sean profesores de ese nivel saben que es un punto en la vida del joven muy delicado. Tienen que decidir qué carrera hacer. A veces la opción depende de la nota de corte, depende de la presión de los padres. No llega a ser como un conocido mío y amigo que fue a matricularse y había una cola muy grande para matricularse en biología y había una cola más pequeña para geología. Y entonces se fue a geología y se matriculó porque había menos gente. Bueno, evidentemente eso dijo él, que se matriculó allí porque tenía menos tiempo de espera. Ese punto en segundo de bachillerato que deben decidir, yo lo he tenido, lo he vivido con alumnos que se han presentado a las olimpiadas, sin ir más lejos este año. Estos alumnos son buenos, les interesa todo, tienen, pues normalmente buenas notas, tanto en el área de humanidades, que ya saben que los raciocinatos científicos tienen mucha materia de humanidades en el currículum. Y no saben muy bien qué cosa hacer. Y yo he tenido dos casos este año de chicos que, cuando les preguntamos, antes de que salieran ganadores en la Comunidad de Madrid, concretamente en los dos casos que voy a mencionar, pues uno quería hacer relaciones internacionales, era un alumno del Instituto Ramiro de Maito, que tienen bachillerato internacional, y otra, concretamente otra chica, quería hacer un doble grado de política y filosofía o algo parecido. Bueno, no recuerdo muy bien. Bueno, pues, después de toda la experiencia vivida, fueron seleccionados en Madrid, fueron a Pamplona, me decía una de ellas, es que yo no quiero dejar la biología, el mundo de la biología. Y finalmente parece ser, no sé si se lo dará o no, no, ha pedido, por la nota que tiene, supongo que sí, ha pedido hacer un grado de bioquímica en la Universidad Autónoma. Y esta alumna, pues, su vida iba hacia otros derroteros, pero su experiencia con la Olimpiada, pues le ha llegado a hacer pensar que, bueno, podía tener, tenía más interés del que ella pensaba, ¿no?, en el mundo de la biología, en el mundo de la ciencia. Y hubiera sido muy buena en cualquier otra carrera que hubiera decidido. El otro chaval, pues, también el de Relaciones Internacionales, finalmente ha pedido biología en la Universidad Autónoma de Madrid. En fin, son dos casos, pero podría decir muchos más en otros años, en los que yo creo que sí, efectivamente, ha habido ahí una influencia. Las Olimpiadas han influido a los chicos para, no digo cambiar, pero sí para ver el mundo de la ciencia, en este caso de la biología, pero me consta que ha ocurrido con otros casos igual. También hemos tenido lo contrario, bueno, no lo contrario, pero en fin, chicos, el año pasado ganó la medalla de bronce un chaval que finalmente está haciendo el doble grado de física y matemáticas en la Complutense. Y, sin embargo, su relación con el mundo de la biología, le encantó su experiencia. Bueno, no pasa nada. Son ciencias y son tan buenos en una cosa como en otra. No se trata de ganar. Afortunadamente, en biología no sobran alumnos, quiero decir, las carreras y la oferta es muy grande de todas las áreas de biología, biotecnología. No se trata de buscar adeptos, no se trata de eso, como algunos piensan. No se trata de que formemos aquí una secta, los biólogos o los matemáticos, no. Se trata de crear en ellos ese amor por la ciencia y sea cual sea la carrera por la que luego se vayan a decidir, pero que les interese el mundo ese de la ciencia. Y sobre el papel del profesor, Constantino y Antonio, ¿qué apuntaríais? Pues sí, yo quería un poco hablar sobre el papel del profesor. Actualmente, en este tema de la ciencia, en los centros, llegan infinidad de propuestas, de convocatorias, de posibilidades de hacer cosas y tal. Y yo, sinceramente, en algunos casos, creo que son distracciones, informaciones, pero formación muy poca y de vocaciones científicas muy poca, porque yo creo que en el fondo de todas estas actividades está el profesor. En la mayoría de las decisiones de nuestros alumnos de ir a la Olimpiada, de hacer un trabajo, de participar en tal, está el profesor. Hombre, ahí diréis, es que yo he tenido un chico que le sobraba el profesor. Desde luego. Pero en el 99% está el profesor. El profesor influye la tira. Y no hace falta que lo planifique. Con su hacer, ya lo está transmitiendo. Lo que él entiende por la ciencia, lo que él entiende por lo que explica, el entusiasmo que pone, lo que cree, eso es lo que hace que un alumno haga un trabajo o decida. A veces hay que empujarlos. Oye, yo creo que tú sí que debes presentarte a la Olimpiada, que yo creo que sí. Tú prueba a ver lo que pasa. Pero en el fondo de todo está el profesor. Y eso es un mérito del profesor. Y una responsabilidad también. Porque en algunos casos, o bien porque nuestra formación no tal, o porque nuestros gustos son otros, pues no hacemos determinadas cosas en clase porque nos exige tiempo y porque no nos la reconocen, y porque, etcétera, todo ese tipo. Y eso pasa a los alumnos. Entonces, dicen, hay pocas vocaciones científicas. Hace un tiempo leía un artículo de un profesor de la universidad que decía que cómo iba a haber vocaciones científicas con lo aburridas que son algunas clases. Y lo raro es que las haya. Lo que pasa es que él decía que eso pasaba antes de la universidad. Y es verdad que puede ser, pero es que en la universidad también se dan las clases muy aburridas. Entonces, quiero decir que esto es una responsabilidad general. Pero, desde luego, yo reivindico el mérito de los profesores que consiguen que sus alumnos hagan este tipo de cosas, sea de la Olimpiada o participen en un campamento científico. Porque influyen los profesores. Y, o sea, yo creo que una Olimpiada puede reforzar ese gusto que los chicos tienen por tal, pues sí. O un proyecto, sí, eso. Pero lo que es el tema científico y de vocación científica, pues, quiero decir que una cosa es las actividades lúdicas y otra cosa son los esquemas mentales de las personas. En los centros, os voy a poner un ejemplo. En los centros, ¿cuántas actividades hay, campañas contra el alcohol, el uso indebido del no sé qué, las agresiones machistas, los no sé qué. Nunca ha habido tanto. Y fuera nunca ha habido tanto tampoco. Luego, quiero decir que nosotros podemos llevar allí a ONGs, a gente que haga y que diga y que no sé qué, pero la cabeza de los chicos está en otro sitio. Y no, y a lo mejor eso hay que trabajarlo día a día el profesor. Vamos, he puesto este extremos que no tiene que ver con las matemáticas, pero yo creo que todas estas cosas es día a día. Y entonces, pues, saldrá todo rodado. Pero claro, estoy con lo que estaréis pensando muchos. A ver si me lo reconocen de una vez. Porque yo estoy haciendo esto, hago este intercambio, hago estos trabajos, hago esto... Y esto es todo de mis horas libres. Bueno, os digo que las cosas pueden mejorar. Hay centros en los que a los profesores que hacen un intercambio, o hacen un trabajo de estos, o hacen preparación de verdad para cosas de estas, les reducen alguna hora. Antonio, ¿quieres aportar algo? Perdona, a mí me han llegado a decir que si me pagaban por esto, que por qué me metía yo en la Olimpíada de Biología, ¿a ti te pagan por esto? Pues no, a mí no, no me pagan. Me tengo que volver loca para conseguir financiación. O sea, bueno, en fin. Bueno, algo que tú quisieras aportar, Antonio, a esta idea, y además con tu perspectiva desde el mundo universitario, aunque estás muy en contacto con los demás niveles. Me han dicho lo de si te pagaban. A mí me han llegado a decir que me deje ya estas tonterías. Sí, también. Me han llegado a decir, eh, compañero. A eso, no sé, quizás más. En el ámbito universitario sí que hay ese estigma sobre las personas dedicadas más a las actividades, vamos a llamar las divulgativas, como que es lo de segunda división frente a, a lo mejor, la investigación, que se considera lo de primera división. Y, bueno, eso también sería una bonita mesa redonda para otra ocasión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Así, por completar un poquillo. O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que, sobre el fomento de vocaciones, o sea, lo de crear vocaciones, crearlas artificialmente, no. Eso no puede ser, no lleva a ningún lado. El que la tiene, la tiene. Y el crear una falsa vocación tampoco es bueno, porque al final el alumno, pues, va a ir por donde no le toca. O sea, que tampoco hay que meter con calzador la ciencia a toda costa. Es que eso tampoco es. Eso por un lado. Por el otro lado, pues sí, los que tengan la vocación ahí en su interior, para despertarla hay que, efectivamente, hay que trabajar desde la base, que ya es desde la primaria, desde la educación primaria, y luego los primeros niveles de la secundaria, porque cuando ya llegan a primero o segundo de bachillerato, ya han llegado muy canalizados, ya muy orientados. Entonces, ya, pues, poco tienen que hacer. Entonces, la Olimpiada de Física es más para bachillerato, porque la física está en primero y segundo de bachillerato, no se puede hacer Olimpiada de Física en los primeros niveles. Y en esos niveles, pues, todavía sí que la Olimpiada no haya tanto para despertar la vocación, que ya se le presupone que tienen algún interés ya reconocido sobre la ciencia, pero sí que les puede servir, pues, para terminar de orientar su decisión de cara a una lección de la carrera universitaria. Y luego, pues, para un perfil de alumno, vamos a llamarlo de excelencia, y quizás también quitar el tabú ese de los programas de excelencia, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Eso no es elitismo. Un programa, una actividad de excelencia, o sea, hay que premiar la excelencia, y buscar la excelencia, y darle cosas a alumnos excelentes que a lo mejor se aburren en el aula. Eso en campus científicos de verano lo hemos experimentado. Campus científicos a los que pueden concurrir alumnos ya muy seleccionados, se les selecciona por una serie de criterios, expediente académico, entre otros, donde van, pues, no a hacer actividades de ocio, que también solamente, sino también actividades en un laboratorio durante una semana. Entonces, son alumnos tan filtrados, y se trabaja en grupos de seis o siete alumnos, que es que los profesores están maravillados con ese tipo de alumnos, pues, quieren trabajar con ellos, ¿eh?, y aprenden hasta de ellos. Entonces, ese tipo de alumnos también necesitan actividades que les ofrezcamos ese tipo de actividades. Entonces, los programas de excelencia, pues, no pasa nada, hay que potenciarlos, y hay que quitarnos ese tabú. Entonces, cosas que ofrecer a ese tipo de alumnos, pues, las olimpiadas, premios, certámenes, pues, le ofrecen ese pequeño plus que no encuentran en la actividad arreglada, a lo mejor del día a día de un centro de secundaria. Y luego, para alumnos, digamos, pues, más normales, más de perfil medio, pues, yo creo que sí que es un elemento más de motivación, pues, de cara a lo que digo, a terminar de decidirse de si le gusta esto o no, ¿eh? Y eso, junto a la actividad fundamental del profesorado que se ha señalado, pues, puede ser determinante, ¿no?, de cara a tomar una decisión de futuro. Independientemente de lo que hagan. Entonces, en ese sentido también, seguimos con lo de despertar o fomentar vocaciones, no necesariamente para la física o las matemáticas o la biología, sino en general. O sea, muchos concursantes de la Olimpiada de Física dicen ya de entrada que al año siguiente van a hacer matemática o ingeniería y mucho medicina. Y estupendo y estupendísimo, porque es que seguro que les va a venir estupendamente una buena formación y un interés por la física, por la química o por la matemática para luego ser un buen médico, seguro. Y ahí también está una función de estas Olimpiadas, en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta del público? A ver, Isabel. Bien, yo, no sé, como sería finalizar la mesa incorporando a Constantino a una visión un poco más positiva sobre lo que es el reconocimiento. Un poco más positiva sobre lo que es el reconocimiento. A ver, si miramos hacia atrás, el mundo de las Olimpiadas se ha ido abriendo un camino impresionante. Hay una movilización educativa en torno a este tipo de certámenes, como no lo ha habido nunca. Las familias entusiasmadas, los alumnos, los profesores que netamente preparan a esos alumnos, alrededor de los centros también. Bien, yo creo que buscar otro tipo de reconocimientos en las dificultades que tiene nuestro sistema educativo para inventar y diseñar otras cosas lo veo muy complicado. Me gusta mucho la línea de Antonio en el sentido de la motivación, o sea, como si dijéramos, el reconocimiento que supone toda la motivación intrínseca que tiene esa movilización educativa. Y yo creo que eso es muy positivo y genera positividad en la educación. Entonces, yo me permitiría, a lo mejor no es justo lo que voy a hacer, pero me permitiría compararlo con las Olimpiadas y las competiciones que hay en el mundo de la formación profesional. Por ejemplo, yo echo de menos en estas Olimpiadas la contribución de las empresas. O sea, las empresas deberían invertir, acercarse, aproximarse a esos talentos que son los niveles 5 y 6 de PISA, que son los que van a tener luego un determinado tipo de trabajos, etcétera, y son los que a su vez van a tirar del país, de la economía, de la sociedad, etcétera. Bien, eso no existe, pues yo creo que a lo mejor una línea es que trabajemos por ahí. En las Olimpiadas de formación profesional ha ocurrido algo parecido. Se empezó con una movilización pequeña y aquello ha ido creciendo y hoy día allí invierten empresas, la esponsorización cada vez gana muchísimo más terreno y luego hay otras empresas que a su vez generan concursos más pequeños que las Olimpiadas, que el Spain Skills o que el World Skills, pero que también tienen sus concursos al modo que podrían ser las Olimpiadas más académicas. Pues por ejemplo, Siemens tiene sus concursos, tiene sus premios, SEAT los tiene, IBM, Mitsubishi, si antes se financiaba muchísima formación profesional, es decir, que yo creo que, no sé, que es un mundo que ha generado también mucha positividad en la formación profesional y todo se hace en horas extras, las competiciones son todas, porque además los alumnos tienen, por supuesto, ese mundo práctico que es la formación profesional y los profesores están ahí mañana, tarde y noche porque conviven con ellos, porque se encierran con ellos durante días. Todas las competiciones grandes ya cuando se va pasando de fase son todas o en vacaciones o en fines de semana y realmente aquello ha hecho avanzar mucho, yo creo, la formación profesional o al menos en su capacidad de divulgación como mundo y centro de interés para la gente joven. Entonces, no sé, yo creo que sí que hay compensación y sí que hay reconocimientos en esas Olimpiadas. Mira, hay una compensación que tú misma la has dicho, que es la motivación intrínseca. Si no hubiese esa motivación intrínseca en los profesores y profesoras, ninguna de estas actividades se llevaría a cabo. Pero es que yo estoy dando por hecho eso, que se hace porque el profesor quiere. De todas formas, me gustaría saber aquí, para las Olimpiadas, por ejemplo, de matemáticas de bachillerato, cuántas horas de preparación específica se hacen los centros, pero preparación de quedarse con los chicos y estar allí preparando los problemas. ¿Cuántas horas? Igual no son tantas como las que parecen luego en los resultados. Porque a un profesor, yo soy el primero que hago trabajos de meses y fuera del aula. Pero yo reconozco, y además yo ahora ya no necesito reconocimiento, pero yo reconozco que ese trabajo a los profesores debería reconocérsele. Porque aunque él tenga la motivación intrínseca y lo hace, los profesores de Estalmán no cobran un duro. Y son tres horas a la semana durante dos años. Mayor motivación intrínseca que esa no la he visto en ningún sitio. Porque no es una semana de preparar, es durante dos años. Mayor motivación que esa no la he visto nunca. Pero tampoco he visto reconocimiento. Porque a lo mejor la administración implantan un programa de esos de talento en un centro privado concertado, con perdón de los privados, y aparece allí el consejero. Y a las clases de Estalmán no ha ido nunca. Eso es la motivación extrínseca. Y en los centros públicos no se dedican las horas que se deberían dedicar a preparar las olimpiadas porque la gente está harta. En cambio, en los privados, como no pueden negarse, allí sí que las preparan en algunos. ¿Esa qué motivación es? Esa es la motivación. Yo no estoy pidiendo aquí dinero. Lo que estoy diciendo es que se reconozca a los profesores y que se les apoye y que no se les pongan trabas. Y además ahora lo puedo decir. De todas maneras, creo, por lo que me ha llegado, que va a haber un reconocimiento expreso en el documento que se está elaborando de bases para la regulación de las olimpiadas a partir de este año. O sea, que me consta que va a haber un reconocimiento expreso. Lo que pasa es que no está todavía publicado y no se puede decir. Bueno, bienvenido será, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta en el público, por favor. Bueno, a colación de lo que estáis comentando, no me atreví a decirlo, pero ahora creo que ya sí. Yo quería comentar, yo soy de Biología, entonces las olimpiadas de Biología a mí siempre me han atraído mucho, pero nos encontramos con que hay 21 temas de Biología, con que las olimpiadas son sobre febrero, con que a esa época no hemos dado ni la mitad del temario. Entonces, sí, queremos que se presenten los alumnos, que por cierto, yo este año tenía dos alumnas de excelencia, han sido premio extraordinario, una de ellas premio extraordinario además en danza, porque hace danza, autonómico y provincial, o sea, de la ciudad y autonómico, y las animaba a la olimpiada, y este año han ido muy agobiadas, porque me decían, mira, si hacemos la olimpiada, que son preguntas que además no tienen que ver con nuestra selectividad. ¿En qué comunidad, perdona? Comunidad valenciana. Valenciana. Sí, entonces se decían, es que vamos a… Esa comunidad que más alumnos junto con Cataluña moviliza, y después Madrid. Movilizarán, pero desgraciadamente es que no podemos prepararlos, porque o los preparamos por adorario… Pero ese problema lo tenemos todos. Claro, entonces yo quería trasladar lo que estáis hablando, de que por ejemplo están en Iñas, pues decían, pues prefiero preparar la PAO. Entonces, hay reconocimiento, ¿no? Si haces una excursión te dan una serie de horas, se podría hacer para traslados, para sesenios, algún tipo de reconocimiento, porque el profesor tiene que dedicar muchas horas. O sea, yo a estas niñas las he preparado fuera de mi horario para que se presentaran a otra cosa, no a eso. Entonces, son muchísimas horas, y por lo menos algún reconocimiento que te sirva de algo, porque si no, los profesores al final… Claro, claro. No podemos, los alumnos a veces tampoco ven el examen difícil, ven que son muchas horas, quieren ir a medicina, y entonces simplemente trasladarlo a lo que estaba diciendo el compañero y vosotros, y si me dices que ahora se va a publicar una orden, pues perfecto. Porque si hay un reconocimiento, se animarán alumnos y profesores. Para ellos un reconocimiento. Las Olimpiadas de Agroalimentarias, que han ido dos de nuestro centro, nos han comentado desde la Universidad de Orihuela que aquel alumno que sacara número uno, pues tenía la matrícula gratuita. Entonces, si hay un reconocimiento de ese tipo, pues los alumnos también tienen una motivación. Mira, voy a tener económicamente esto, la matrícula gratuita. Yo traslado todo esto, y agradezco que estéis aquí, que nos expongáis todo lo que nos habéis dicho. Con respecto a lo que me preguntas de febrero, es que no puede ser de otra manera. Tienen que ser en febrero final. Nosotros en Madrid las hacíamos más tarde, pero entonces nuestros alumnos no podían… Nosotros en Madrid llevamos 15 años, respecto a las nacionales, que llevan 12. O sea, nosotros empezamos antes. Pero al principio no podíamos presentarlos a la nacional, porque nosotros las hacíamos en mayo. Y los profesores de Madrid se nos quejan por ese motivo. Pero es que no llegamos… Si la nacional tiene que ser en marzo o primeros de abril, porque necesitamos dos meses para incorporarnos a la internacional, porque tenemos unos plazos. En algunas comunidades, por ejemplo, que a mí no me parece, pero bueno, como cada una tiene autonomía, en Extremadura me consta que no meten todo el temario, cuando hacen la selección de alumnos en Extremadura. Es que me da igual. Si luego van a competir en una nacional, donde les van a poner todo el temario, hombre, les sirve porque son seleccionados en Extremadura. Bueno, evidentemente necesitamos tiempo para prepararlos, para darles esa parte del temario, que no llegamos con el resto y que en febrero es imposible. En febrero, pues ya sabes, si das el temario, pues sabes que genética casi ni hemos llegado, y luego está toda la inmunología y tal. Bueno, pues es lo que es. No pasa nada. Aquí se trata de ser mejor que otros, la Olimpiada. O sea, que el 80% del examen lo contesten bien y el 20% no, bueno, pues no pasa nada. Esto no es una selectividad, no se trata de aprobar o no. Da igual, porque nosotros no damos las notas, que el primero saque un 7, o un 7, o un 7, ¿me entiendes? Porque no ha contestado una parte del temario. Bueno, ya está, nadie se va a enterar si has contestado más o menos. Tiene que ser así, es que por cuestión de tiempo, si queremos llevarlos a las internacionales, no puede ser en otro... Ya. Sí, tú hablas de preparación, ¿no? De horas de preparación, sí. Claro. Pues todo lo hemos hecho en nuestras horas libres, en las tardes, pero con las Olimpiadas y con el Certamen de Jóvenes Investigadores. Yo llevo desde 2004 formando parte del Certamen de Jóvenes Investigadores, primero con alumnos y luego he formado parte como ponente de un curso para profesores que se llama Investigando antes de la universidad, para fomentar entre el profesorado ese interés por hacer investigación con alumnos. Claro, en el bachillerato internacional lo tienen fácil, entre comillas, cuidado, es muy difícil en un bachillerato internacional, pero tienen fácil, ¿por qué? Porque está en el programa, porque forma parte del currículo, porque tienen una asignatura, y en el bachillerato de investigación en Murcia lo mismo, y en el bachillerato catalán también, porque es obligatorio, el través de la recerca que hacen en Cataluña es obligado. Y sin embargo, pues los demás nos hemos apañado como nos hemos apañado. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos porque queremos. Ahora, que nos hubiera gustado un reconocimiento, por supuesto no económico, ni de ninguno, sino en horas, sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que haberlo. Y parece que lo va a haber. Bueno, si os parece que seguimos con la siguiente pregunta que ve en el público. No, en realidad no es... Buenas tardes. No es una pregunta, es para seguir un poco dando la importancia que se merece el profesor, si en Biología o en las Olimpiadas que habéis comentado está complicado, en la de Geología, que existe, ni os cuento. La conozco. En la Real Sociedad Española de Historia Natural tenemos biólogos y geólogos. Y la sociedad apoya, y la ha apoyado desde su origen. Lleva muy poquitos años, también dejan que entren desde cuarto de la ESO. Es la hora de menos años lleva, sí. El que gana, el primero que queda en el nivel nacional, también le dan, es cuando me he acordado por el comentario de ella, la matrícula, si quiere hacer el grado de Geología, en la facultad que sea de España, le pagan el primer curso de matrícula. Tienen que dar todo tipo de facilidades para que la gente, al final, fomentar que la gente haga Geología, porque tenían unos problemas terribles de matrícula. El ganador de la Olimpiada Internacional el año pasado, Víctor Aro, alumno de Lucena, perdón, Córdoba, ha sido seleccionado este año para la Olimpiada de Biología y lo llevo a Azores, a la Olimpiada Iberoamericana. Este chico era bueno en Geología, es bueno en Biología, va a hacer Medicina. Bueno, no pasa nada. Es un alumno brillante en White. Y no sé si se ha presentado a otras Olimpiadas, probablemente también. Pues para preparar, si es complicado en otros, porque también es en febrero, Geología que tiene tan poquita carga de temario en los cursos de la ESO y bachillerato, pues aún es más difícil si queréis. Y luego te puedes encontrar con que, a mí me pasan las dos cosas, que el centro te ayuda, colabora, y no le importa que vayas tú por la tarde, cuando el centro está cerrado, con los alumnos, o que no colabore, y yo llego a quedar en bares, en las mesas de Villar, allí enseñando minerales y fósiles, para que los chicos aprendan para ir a la Olimpiada. O sea, que sepáis que la de Geología también existe. Bueno, creo que había un par de preguntas más. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, a colación de lo que estaba hablando todo el mundo, evidentemente para los profesores necesitamos un reconocimiento, ya sea a nivel de carga horaria, de lo que sea, evidente. Pero también los alumnos necesitan un reconocimiento. Y a lo mejor no es solo por el ejemplo que has dicho, de esta persona que va a estudiar medicina, a pesar de ser brillante, en cualquier cosa. Pero una de las formas que podría a lo mejor incentivar, ya que se está haciendo ahora a lo mejor algún tipo de cambio, y puede influir, pues podría ser considerarlos como los alumnos de alto rendimiento. Los alumnos de alto rendimiento deportivos tienen una beca en la que, bueno, tienen un cupo para entrar, y luego dentro del cupo se organizan por nota. Pero a muchos de ellos se les reconoce el tiempo que le dedican al deporte, que evidentemente es mucho tiempo, y si llegan a tener un puesto de alto rendimiento, a lo mejor como si es un equipo, sé que es el llegar al cuarto de España o algo así, bueno, pues estos niños cuando van a entrar a la universidad van por otra vía. Y la mayoría de ellos, bueno, conozco a chiquitos que teniendo muy buena nota, no hubieran entrado en medicina, y han entrado por alto rendimiento. No, pues sería una posibilidad también de ofertarle a estos alumnos, que como decía ella, tiene alumnos que, claro, le dicen, es que nos tenemos que preparar selectividad. Bueno, pero si tú les motivas de la otra manera, a lo mejor podría ser posible. Era un apunte por si se puede tener en cuenta. Nada más. Vale. El compañero al final tenía una última cuestión, y con esto cerramos la mesa. Bueno, buenas tardes. Simplemente una puntualización que quiero que se tome como una propuesta de mejora. En este tipo de cursos y demás, siempre echo de menos, porque yo pertenezco a ello, pues que se arbre de algo más de la formación profesional. La compañera, de hecho, ha comentado los campeonatos que se hacen en formación profesional, que son, por lo menos en mi comunidad, se llaman campeonatos, no tenemos tanto rango como para llamar las olimpiadas, pero son los campeonatos que son los skills. Yo hubiese echado de menos que, además de, no en lugar de, sino además de los tres ponentes, que eso hubiese habido un ponente, que nos hubiese hablado, pues de los campeonatos de formación profesional que se desarrollan. Además, quiero decir que, por lo menos, yo conozco a los de mi comunidad y sé que en mi comunidad se han quedado campeones a nivel nacional en mecatrónica y, además, han quedado campeones a nivel, o sea, en la área de oro, a nivel europeo. Se han ganado a los alemanes, por ejemplo, que en formación profesional son bastante buenos. Y ahora van a ir a la internacional, que es en Abu Dhabi, ¿vale? Dentro, creo que es antes de acabar este año, este año de calendario, vamos. Entonces, bueno, pues quería hacer esa puntualización que, bueno, pues comentar que la LOMCE recoge que, aparte de la etapa infantil y primaria, pues la etapa de la educación secundaria se compone de la ESO, el bachillerato y los ciclos formativos de grado medio. O sea, también están en la educación secundaria, los ciclos de grado medio. Y después, otro nivel que contempla la LOMCE es los estudios de nivel superior. Y en los niveles de nivel superior están los ciclos formativos de grado superior, los grados, los másteres y los doctorados. Cada uno con su nivel. Igual que no es lo mismo tener un doctorado que un grado, pues no es lo mismo tener un grado que un ciclo de grado superior, de formación profesional. Pero los ciclos de formación profesional de grado superior están en la educación superior. No están en la educación secundaria, siquiera. O sea, eso sería también un punto. Entonces, bueno, pues era comentar eso porque tanto en las ponencias de ayer como en la de hoy pues como que se ha pasado muy de puntillas por la parte de la formación profesional. Entonces, hacer hincapié en eso, que hay unos campeonatos de formación profesional que se llaman los skills y que además en determinadas especialidades no quedamos mal a nivel internacional, sino bastante bien. Bueno, agradecemos el apunte. También que se tenga en cuenta que en un programa de una semana en la que hay que dar cabida o en la que se quiere dar cabida a muchas ponencias y a muchos ponentes de diferente tipo, pues desgraciadamente no hay espacio para todo. Bueno, aceptamos sugerencias e ideas para el desafío de las ciencias 2, segunda edición, que no sabemos cuándo será. Carmen, ¿quieres hacer tú algún apunte? Gracias. Gracias.